La esposa de Daniele Rugani, uno de los 12 futbolistas de la Juventus que contrajeron el coronavirus, está embarazada y admitió que siente temor por lo que le pueda pasar a la criatura. Miquela Pérsico estaba a punto de anunciar públicamente su embarazo cuando el COVID-19 causó la epidemia en Italia y tanto ella como Rugani vieron positivos. Los doctores me dijeron que no debía preocuparme, pero tengo un miedo enorme, admitió en un diario italiano. Miquela y Rugani están atravesando el aislamiento separados, no se ven, pero ninguno de los 12 tiene síntomas preocupantes. Todavía no existen evidencias firmes sobre si el virus se transmite de la madre al feto, aunque en las pruebas realizadas las mujeres positivas que han dado a luz, no se ha encontrado el virus ni en el líquido amniótico ni en la leche materna.